¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al vlog. Ya estamos en la calle. Saluda, Maxi. Hoy es miércoles. ¿Dónde vamos? Hoy sí, mamá. Ellos van a tratar de huyar con huyar para estar en el lado. Pero sí, amigos. Ya se puso verde. Otra roja. Pero sí, como les decía, ahora ya estamos en la calle. Ya son las 12. Apenas salimos de la terapia de Maxi. Hoy tuvo otra vez. La está teniendo dos veces a la semana. Así que hoy es miércoles. Ayer fue martes. Y sí, la verdad le está yendo muy muy bien. La señora que le tocó es pero súper buena. Tiene tanta paciencia que ustedes no se imaginan. Y aparte sabe... Verde. Roja. Pero sí, lo que les decía es de que sabe ella enseñarle a los niños cómo pronunciar las letras. Que es lo mejor de todo. Así que sí, les está yendo muy bien. Ahora vamos rumbo a Chick-fil-A. Y nos vamos a encontrar con Karen y Claudia. Y luego vamos a ir al Clubhouse. Que creo que una vez lo filmé. No sé si es donde salí peleada con este señor. Pero sí, vamos a regresar ahí para que los niños se diviertan un rato. Ya que todos están de vacaciones. Y sí, también para hacer algo diferente. Y no estar encerrados en casa. Así que sí, ya nos vamos para allá. A comer primero. Y luego a que se diviertan. Hey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hey, ¿dónde estás? Hey, ¿dónde estás? Regreso. Hey, di���ando. ¡Suscríbete! 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 ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡Go Maxi! ¡Oh! 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 Ya llegamos a casa, ya son 5 y media, sí 5.35, ya nos tenemos que volver a ir, Maxi tiene sparring estuvieron desde las, yo diría vamos a decir una, para estar más seguros, desde la una hasta las cuatro y media jugando sin parar los niños anduvieron súper contentos, que era lo que queríamos se cansaron no tanto, porque yo pensé que aquel niño se me iba a dormir de regreso a la casa, no se durmió en lo absoluto ahí anda, ya está listo para hacer sparring, a ver si ahora le echa de ganas, porque siento que sí está cansado, Natasha también anduvo caminando, corriendo, jugando y ya el último se durmió como por media hora, y se me despertó cuando la estaba poniendo en el asiento, pero sí tampoco ha dormido casi nada así que sí, ahora se duerme luego regresar a hacer de comer porque no tengo nada en la casa, así que tal vez no necesite primero, parar a comprar algo y luego cocinar nada ati te asiento te asiento Le pegó en la pierna. ¿Qué pasó? ¿Quién te pegó? ¿Tu partner? ¿Dónde te pegó? ¿En la pierna? Porque no te pegó. No, no te pegó. Luego vas a ver el video y vas a ver que Maxi no está pegando en todo. Luego en la casa, para que lo veas en grande. ¿Dónde? Allá. No, no. ¿Quieres agua? Oh Dios mío, necesito sacarme la pintura de abajo de los ojos. Mira. Maxi tiene un jueguito. Pero sí amigos, ya son las 10.23. Ya regresamos de Taekwondo. Fuimos a Home Depot. Se me olvidó la cámara en la casa. Disculpen, solamente compré pintura para el baño. Luego les voy a mostrar la semi transformación porque ya comencé a hacerlo unos cuantos detalles que todavía no les he mostrado o tal vez no lo noten. Pero sí, compramos pintura para el baño y luego de ahí fuimos a cenar y ya estamos en la casa. Están los dos niños bañados. Yo estoy bañada. Falta Oscar. Pero sí, este niño, amigos, no ha parado en todo el día. Les juro que estoy súper sorprendida. Hay días que no ha jugado como el día de hoy y se duerme en el camino, en el carro. Hoy, en lo absoluto, se la pasó cantando. Yo pienso que está como muy... ¿Cómo se dice la palabra? No. Sí, tal vez hiperactivo, pero creo que estuvo más contento que nada. Pero sí, mañana tenemos otro día planeado. Vamos a ir a desayunar a la casa de Ethan. Me despido. Ya es tarde. Mañana será otro día. Ahora me voy a poner a editar el video de ayer para que lo tengan, ojalá, esta noche. Obviamente ya es súper tarde. Pero sí, si no lo edito ahora, mañana se van a juntar y va a ser peor. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Los queremos mucho. Cuídense. Y sí, nos vemos mañana. Bye. 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 Pum.